Jorge Saucedo, muy buenos días. Buenos días, licenciado, y buenos días al auditorio. Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante. Me parece sencillo, y que hemos escuchado un cienfín de ocasiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después del proceso postelectoral que vivimos en Coahuila y de cara al dos mil dieciocho? Y ese panorama cada vez toma más color. A nivel nacional vemos innumerables aspirantes a candidatos independientes buscando firmas. Y por otro lado a los partidos destapando a sus candidatos. La situación de Coahuila no es tan distinta. Y es que no debemos olvidar que será un año electoral donde además de elegir al presidente de la república, también se votará para diputados federales, senadores y de nueva cuenta por las alcaldías. Estamos a unos días de que Riquelme tome protesta como gobernador. Gubernatura que aún no comience ya tiene un cienfín de opiniones y divisiones. Además, el panorama ciudadano no pinta nada bien para Riquelme, ya que no es nada nuevo ni un secreto, que existe un rechazo por parte de la ciudadanía. Pero volvemos a un comienzo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro lugar como ciudadanos? ¿Realmente podemos hacer algo? Este mensaje es para usted que nos esté escuchando, ya sea que esté en su casa, en su auto o en su trabajo. Es un mensaje para el ciudadano que siente que ha sido traicionado, decepcionado y olvidado por la política de su país y por sus funcionarios. No hay una fórmula secreta, tampoco un truco. Lo que sí hay es que tenemos que trabajar en lo esencial, hacerlo desde lo más pequeño y me refiero a ver qué pasa con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mis amigos y familiares. Todos tenemos distintos problemas, algunos con el agua, la luz y distintos servicios municipales, estatales. Incluso hemos sufrido robos, asaltos. Pero debemos comenzar a organizarnos, a crear redes, organizar nuestro barrio, nuestra cuadra, saber lo que pasa con el otro. Entender que no somos ajenos a la realidad de los más cercanos. Y es ahí donde se va creando y creciendo. Es cierto que las asociaciones y la sociedad civil organizada ha hecho un gran trabajo, dándonos memoria, señalando y creando espacios. Pero han olvidado y dejado de lado lo más importante, la gente. Entender que las redes sociales son redes de personas. Debemos aprovechar la alternancia en nuestro municipio. Que si bien durará un año, la coyuntura es propia, no solo de señalar y criticar, sino también elaborar programas que permitan poco a poco solucionar los problemas cotidianos de los diferentes sectores sociales. Es importante saber quiénes serán nuestros diputados locales, conocer a nuestro diputado de distrito, entendiendo que en este periodo habrá mayoría de oposición. Si usted, que está escuchando esto, comienza por informarse y se lo comparte a su vecino, a su amigo y a sus conocidos, irá haciendo un cambio, pequeño, pero un cambio. Para las elecciones del próximo año, es necesario conocer quiénes son nuestros candidatos y qué van a ofrecer. Por eso traigo unos pequeños consejos para quienes nos están escuchando. Lo primero que tenemos que hacer es, sí, hablar con nuestros amigos. Pero no solo hablar de café, de comida, de carne asada, sino realmente hablar. Saber quiénes son los que nos están representando. Investigarlos, pero también investigar y prepararnos para la decisión que haremos el próximo año. El cuarto, y creo que es el más importante, además de mantenernos informados, es exigir y participar. No solo criticar y comentar a través, sino denunciar, actuar. Si no les gusta participar en una asociación u organización, inician con los más cercanos a ustedes. Entender que esto comienza desde lo privado, desde lo uno, desde lo propio. Sabemos que para realizar estas acciones tendremos que sacrificar nuestro tiempo y actividades. Pero si realmente queremos un cambio, tendremos que ir aportando poco a poco. Estamos en un momento importante, donde en tres días habrá cambio de gobierno. No debemos permitir que los errores y omisiones anteriores se olviden. Pero tampoco necesitamos que se repitan. Y muy importante lo que tú dices, Jorge, sobre todo tomando en consideración la baja cultura cívica y política de la mayoría de los mexicanos, y en particular de los coahuilenses. Porque, bueno, si hacemos un ejercicio de nuestros más allegados, nuestros familiares, nuestros amigos, y les preguntamos ¿Quién es tu diputado? ¿Quién es tu senador? ¿Quién es el que ocupa la curul federal? ¿A qué distrito perteneces? ¿Sabes tú que hay un distrito a nivel federal y otro distrito a nivel estatal? ¿Cuál es tu distrito electoral estatal y cuál es tu distrito electoral federal? Y estoy seguro que serán muy pocos, si no es que nadie, quienes habrán de responder de manera acertada a estas preguntas. Precisamente por lo mismo, porque desconocemos, vamos, si desconocemos cuáles son las funciones de un diputado local, de un diputado federal, de un senador, pues con mucha mayor razón desconoceremos los nombres de quienes ocupan esa curul o ese escaño. Sí, y esto me recuerda al libro de Denise Dresser, del País de Uno. Ella explica un ejemplo tan sencillo, pero es que cuando uno sale, bueno, hay algo tan cotidiano que uno hace en su casa, que es barrer, ¿no? Y entonces uno sale y barra su calle, y entonces se da cuenta que el vecino de al lado también barre su calle, y entonces, pues parece que luego uno se pone de acuerdo para barrerlas al mismo tiempo y empezar a platicar, ¿no? Mantener un diálogo de qué está pasando ahí en la cuadra, en el barrio. Y luego se da cuenta que los otros vecinos también salen, y la calle se empieza a mantener limpia, y se dan cuenta que no solamente es mantener limpia la calle, sino que hay que pintar las líneas, hay que limpiar la carretera, y luego se dan cuenta que hay un bache, entonces empiezan a parcharlo, y se dan cuenta que no solo es eso, sino que necesitan boyas para que los automóviles no vayan tan rápido porque hay niños. Pero se dan cuenta que esa tarea le compete al gobierno. Y entonces, en ese momento, es esa transición de exigir. Pero no podemos hacer una exigencia, y no podemos denunciar y decir que nuestras calles están mal, que realmente ni siquiera estamos un poquito involucrados. O sea, ¿a qué me refiero un poquito? Que como usted lo dice, no sabemos ni siquiera quiénes son los que nos representan, y entonces no podemos exigirle, o no sabemos a quién exigirle, porque la realidad es que ni siquiera no sabemos quiénes nos representan, por lo tanto no nos sentimos representados. Y ahora, que es un momento importante, porque va a haber un congreso de oposición, algo extraordinario aquí en Coahuila, pues es el momento de realmente decirle a quienes nos están presentando en nuestro distrito, está pasando esto, necesitamos esto, no podemos dejar de lado la cuestión de la megadeuda, los desaparecidos, la cuestión de Allende, o sea, es hacer esa presión que como ciudadanos a veces parece que no es posible, porque sentimos que el diputado o quienes nos representan son lejanos a nosotros, pero la realidad es que esa es su chamba y que la tienen que hacer bien, ¿no? Claro, la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra, y como ciudadanos debemos poner el ejemplo precisamente de participación en todos los ámbitos, no solamente en el hecho de votar o de conocer quiénes son nuestros diputados, sino en algo tan simple como lo que tú mencionas, de barrer el frente de nuestras calles, las banquetas, de ser más ciudadanos y querer más a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestro país, pero demostrárselo con hechos. Sí, es que la labor del ciudadano, lo decía ayer, es una cosa de 24, o sea, es una labor de 24-7, es estar ahí, y no es estar ahí por estar, sino porque realmente uno tiene que demostrar esto que usted menciona, que es el amor a nuestra ciudad, a lo que representa para nosotros a través de estas acciones, y a veces como ciudadanos pensamos que esas acciones tienen que ser enormes, gigantes, que si no participo de una manera estructurada y haciendo esto, pues de nada sirve, pero esas pequeñas acciones de barrer, de hacer, vas creando una red con tus vecinos, que luego esos tipos de sociedades de colonos, de vecinos que se van organizando, pesan más que otro tipo de acciones, ¿no? Y eso, pues obviamente va a generar que no solamente te quedes en eso, es el primer paso para posteriormente ir viendo de qué manera te puedes ir alimentando, que es el trabajo que han hecho muchas organizaciones y sociedades civiles organizadas, pero creo que también lo tenemos que dejar de lado, que es importante no olvidarnos de nosotros, ¿no? De que con el que está a un lado también están pasando las mismas situaciones, también en algún momento algún familiar o él ha sido víctima de un asalto, de un robo, también su carro ha caído en un bache, también, pues está pagando los impuestos excesivos que hay, y entonces, pues todos somos parte de este malestar, y podemos ser la solución. Claro, muy bien, Jorge, gracias por tu participación, ¿algún punto de contacto? Sí, en Twitter es arroba Jorge Informando, y en Facebook Jorge Saucedo. Nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos, y bueno, para...